Construir Cine Séptima Edición, exclusivamente online. Compotencia Cortometraje Nacional. Ser con el Otro, de Waldo Román Martínez. La idea del cortometraje surge de ver que en la construcción de nuestro mundo muchos quedan excluidos de este sistema. El mayor desafío fue poder realizarlo. Ya que trabajo solo en esta realización y de una forma bastante artesanal en lo que es la animación 2D. Las influencias creativas siempre son los sin voz. Los que de alguna manera no tienen forma de reclamar en este mundo. Espero puedan ver el cortometraje Ser con el Otro en este festival Construir Cine. en la plataforma Octubre del 6 al 13 de mayo. Ser con el Otro, de Waldo Román Martínez. Competencia Cortometraje Nacional. Construir Cine, Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo. Séptima Edición Online. Quedate en casa. Más información en www.construircine.com 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 Más información en www.construircine.com